Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal, aquí con mucha ilusión y con muchas ganas de ver el documental. Vosotros conocéis a Elena en persona, ¿qué es lo más bonito que habéis aprendido de ella? Pues yo de Elena aprendí a vivir con ilusión. Yo me acuerdo muchas veces que coincidía con ella en un montón de eventos y ya igual estamos como cansados de ahora salir de casa otra vez, irte, prepararte y siempre estaba ahí con sus ganas, su ilusión, se ponía guapa, se ponía su pañuelo con tanto arte y ahí a disfrutar como la que más. Así que yo creo que el vivir con una ilusión de forma constante. ¿Ha sido difícil grabar el documental? Pues sí, la verdad es que me costó bastante la entrevista. Iba como muy entero de, bueno, yo creo que ya lo voy a hablar tranquilamente y es verdad que cuando empiezas otra vez como a remover ahí en los sentimientos siempre hay recuerdos que emocionan y que incluso a veces duelen, ¿no? Porque en este caso pues el legado de Elena es muy grande pero su ausencia lo es más aún. ¿Crees que con este documental va a concienciar a las personas y van a poder ayudar más en investigaciones contra enfermedades? Bueno, pues ojalá, ¿no? Porque al final siempre es como que en ser humano siempre nos echamos las manos a la cabeza cuando pasan las cosas grandes, ¿no? Pero las cosas pasan todos los días, ¿no? Entonces yo creo que no solo hay que ver las orejas al lobo cuando tenemos miedo sino verlas todos los días porque al final el cáncer, pues el tipo de cáncer de Elena y cualquier otro, ¿no? Es algo que de forma directa o indirecta nos afecta a todos, todos los días, ¿no? Entonces siempre tenemos otras cosas más importantes que hacer cuando las cosas no nos pasan a nosotros pero hay cosas importantes que hay que tener la vista siempre ahí puesta todos los días. ¿Qué le dirías a todas ellas personas que están pasando por enfermedades y no le ven el final? ¿A la enfermedad o le ven el final? Bueno, yo creo que al final cuando no vives en primera mano una enfermedad nunca puedes recomendar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final algo que yo siempre he visto que también sana, ¿no? O por lo menos hace que el camino sea más sano es la actitud, ¿no? La actitud con la que te enfrentes a las cosas y poder buscar el lado positivo en todo, ¿no? No solo en el dolor sino en todo lo que hagas. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chicas. Hasta luego.